La mejor forma de colaborar desde la Agencia de Desarrollo de Paysandú era agilizando las donaciones a través de estas dos cuentas. Señalar, la campaña se llama Seamos Heroicos, Reconstruyamos Paysandú. Es una campaña nacional, como decía Eduardo, tiene un énfasis especial. Nos queremos ordenar en el tema de las donaciones. Sabemos que la gente está colaborando, está colaborando de distintas maneras. Es importante colaborar con lo que efectivamente estas familias están necesitando, que es dinero que va a ser destinado a materiales de construcción, serchas, ladrillos, chapas, nylon, postes, colchones en buen estado, ropa de cama, de abrigo, frazadas, acolchados, etcétera, y alimentos no perecederos. También en algunos casos han aparecido, y queremos dejar bien el énfasis que lo vamos a canalizar a través de la agencia, voluntarios, mano de obra, gente con calificación en electricidad, en construcción, así como, bueno, en este momento Carlos González está también por el Zunca con las cuadrillas que están apoyando. Entonces, en esos casos también les pedimos que se comuniquen a los teléfonos 098-612-236 o al 4725-6006 para ordenar un poco este tipo de ayuda.